Antes de marchar Sé que no vas a olvidarme Porque en ti dejé todo mi calor Tal vez vuelvas a llamarme O quizás te entregues a otro amor Partiré con rumbo a mi destino Embriagado del recuerdo de tu amor Y sé que al final no habrá un triste despertar Porque siempre me recordarás Yo soy el sol El de las verdes palmeras De sombrero y de guayabera Si mi hermano, yo soy el sol Me recordarás Me recordarás Cuando me vaya Cuando me vaya Me recordarás Allá en el medio del monte Un tristón ya se cantó Y dijo que aunque tu mami no quiera a mi negra Lo quiero yo Me recordarás Cuando me vaya Cuando me vaya Me recordarás Buen futuro se avecina Si tú vives con sonrisa No me quisiste ir de lisa Pero me quiso en el lina Como me va Me recordarás Me recordarás Cuando me vaya Cuando me vaya Me recordarás Me recordarás No me llores No, no, no No me llores Me recordarás Si tú vas a apinar Del río La mano va a lanzar Me recordarás No me encontrarás Porque yo estoy en Santiago de México Me recordarás Me recordarás Cuando salga la luna Cuando salga el sol pa' mí Me recordarás Ésta me billó un vaso Lo que quiera de mi mujer Me recordarás Juegue compañía de Alberto Juegue Este es mi sol Mi sol de monte adentro Juegue Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video